Muy buenas a todos gente y a todos estamos aquí en un nuevo video para el canal y volvemos a hablar de esto The world's video de animation Ahora vengo con más problemas y más cosas que me gustaron ¿Por qué? Porque todavía estamos a nada del final Bueno, seguimos sintiendo que es apresurado todos Todos los que ya conocemos el juego sabemos que esta madre está más apresurada que la chingada Pero bueno, a ver, hay que intentar entender la situación La mayoría de las quejas son... Pues de hecho no hago tantas quejas, bueno, a ver, vamos a comenzar a hablar ¿Por qué hago esto antes del último episodio? De la última semana en vez de hacerlo como lo hice antes Es porque se me canta el culo, por eso Este... El episodio 1 va bien El primer día en el... Que diga... El primer día de la semana de Beat está bien De eso no hay quejas Está bien, está bien Ah bueno, solo una cosa Este, que Konishi los frena muy rápido A ver, no les podía hacer nada en ese punto Porque ese no era su plan, su plan no era ese No quería enfrentarse a ellos directamente Porque aquí en el juego En el juego-juego Este... Nada más le quita el pin de Rhyme Que por cierto, Rhyme no es... Bueno, si es un ruido Pero después simplemente la convierte en un pin Porque así es más fácil manejarlo No que en la serie él absorbe el ruido de Rhyme No sé ni cómo, no sé por qué No entiendo esa parte, pero bueno Pero así Konishi no... No representa una gran amenaza No es tan fuerte Por eso aquí en el juego no... No este... No los enfrenta directamente Les cobra la entrada Le dice a Beat que tiene una... Tiene el... Tiene hasta el día 6 Aquí en el juego En el anime, no me acuerdo Este... Que tiene hasta... Que nada más le da 5 días más de vida Pero eso pasa en el día 2 Aquí en el anime Los detiene demasiado fácil Cuando estos cabrones intentaron defender Los detiene demasiado fácil Los podía haber borrado ahí No entiendo por qué no los borró ahí Yo entiendo por qué no los borró Por romper... Por romper las reglas Porque Kitanigi le dijo que no los borrara Por romper las reglas En tanto aquí como... Bueno, aquí en el juego-juego Pero en el anime me parece que no les... Dice que... Bueno, no les dice que no puede borrar a Beat Por haber roto las reglas de los cegadores Pero bueno, eso es algo muy aparte Porque no estoy muy claro De... No estoy muy claro en esos detalles Porque no me acuerdo muy bien Ah, por cierto Este... Esto ya es como pequeña curiosidad Antes de continuar Este... Estaba viendo The Old House Porque vi que ya la habían agregado a Disney Plus Probablemente de hace tres semanas hasta acá Porque hace dos semanas Y la semana pasada no tuve internet Como para revisarlo Y bueno, en The Old House Vi que pusieron una Buster Sword Y yo dije No mames Obviamente eso es una referencia A sus relaciones con... Con Square y a Kingdom Hearts Porque eso es más o menos Porque Kingdom Hearts Es la relación de Square y Disney Básicamente Es su pequeña creación Que pusieron la Buster Sword Como referencia Y está curioso Está curioso, me gustó Pero el día Dos Transcurre más o menos Con normalidad también Transcurre más o menos igual Solo hay un pequeño detalle De... De... Bueno, de toda la semana esta Y es lo de la llamada de emergencia Se supone que la llamada de emergencia Les permite a los cegadores Atacar a los... Atacar a los jugadores Porque... Porque están poniendo en peligro La estabilidad del... Del Underground O la jerarquía del Underground Los primeros días De hecho no No los atacan Solo les mandan ruido A pesar de tener los... Los pines que los hacen más fuertes Los... Los O-pins Por lo que no... No entiendo por qué Por qué no... No los quisieron atacar Bueno, seguramente les dio hueva Animar a los... A los cegadores peleando Los únicos que pelearon Fueron... Usuki y Karija Pero... Pero de ahí en más El resto no ataca Cuando... Cuando está en estado de emergencia Antes de... De ser controlado Pero eso ya es algo Que veremos más adelante Pero antes de ser controlado Este únicamente Les... Les lanzan ruido Cosa que me parece muy... Muy estúpido Porque... Porque se supone que La llamada de emergencia es Pueden atacar a los jugadores O sea, le pueden lanzar el ruido Y además pueden lanzarse ellos También atacarlos Pero estos pendejos Nada más lanzan ruido Pero bueno El día 1 y 2 Transcurren más o menos con... Más o menos iguales al juego En... En el anime Transcurren más o menos iguales al juego Muy bien En el día 3 Ya hay un cambio Porque en el día 3 En el anime Neku y Bit Nada más están vagando por las calles No tienen ningún objetivo específico Aparte de encontrar a Konishi Y en el camino se encuentran a... A Eri O bueno No se la encuentran per se La ven en el mundo real Y que el ruido está afectando Tanto a Eri Como a varios del mundo real Y entonces se deshacen del ruido Eso es algo que me gustó mucho Porque a Eri No se le ve... No se le ve realmente mucho Eso me gustó Me gustó más en la semana 2 Y de hecho En la semana 2 Pudieron haber hecho algo Muy interesante Que creo que no lo mencioné Pero lo voy a mencionar de una vez Porque Eri ya no va a volver a aparecer A ver Es que Eri solo aparece En la primera semana En la semana de Shiki Por lo que Este Nada más es como para Para hacer que Shiki Cambie de parecer Y quiera volver a la vida Eso en el juego En el anime Más o menos es lo mismo Aunque pues Con la trama Mucho más apresurada Dentro de eso Pero bueno Este Y en la semana 2 Yo pensaba que O bueno Me hubiera gustado mucho Que Que bueno Pudieron a Eri Yendo a comprar unas flores Para ponérselas En su tumba Shiki Y me hubiera gustado mucho Que Porque nos mostran Lo de los Los sellos de los cegadores O bueno Las marcas de los cegadores Que les permiten Comprar en las tiendas Aquí En el anime No tiene sentido Que la Que nos las hayan explicado Si directamente No las están usando Es lo mismo Como lo de la La impronta Imprenta O como le quieran decir Nada más te la muestra Nada más te la ponen En la En la primera Y en la segunda semana Si te las Si las usan Pero Nada más las utilizan Mucho En la primera semana En la segunda semana Nada más la utilizan Como un poquito De hecho Creo que no Las De hecho Creo que lo de la imprenta Imprenta Impronta Nada más lo utilicen La primera semana Por lo que también es Pero es Por lo que también Era innecesario ponerlo Pero eso Eso ya es más bien Dentro del propio juego Ya no tanto como Ya no tanto del anime Pero bueno O sea Agregaron muchas mecánicas Pero que no Terminaron de utilizar más Y Y en ese episodio De la segunda semana Nos habían mostrado Lo de Lo de que podían Entrar a las tiendas Y los podían ver En el mundo real En el Y de hecho Hubiera estado bien Que Neku Hubiera hablado Con Eri De alguna forma Que le hubiera dicho algo Yo que sé Porque es la mejor amiga De Chiki Y por culpa de Neku Chiki no está En el mundo real Entre muchas comillas Ya luego voy a explicar Por qué En el siguiente video De hecho Ya lo expliqué Cuando estaba haciendo La serie Véanlo en En lo de los reportes Secretos Me parece Para los que Ya Ya más o menos Conocen la historia Del juego O Tal vez debí de haber Comenzado ahí Vean el Let's Play Y ya después vienen Vuelven a ver El anime Y ya Para sacar conclusiones O ni siquiera Mi Let's Play Cualquier Let's Play De cualquier persona Pero bueno Eso hubiera quedado bien Pero bueno Ya saquemos otra vez Ese tema Liberan a Eri Esa Liberan a Eri En el día 3 De la semana de Bit Eso no ocurre en el juego Porque Eri Literalmente no vuelve a aparecer Desde la semana de Chiki O por lo menos En el juego Pero bueno Eso no ocurre En el día 3 de Bit Lo que ocurre En el día 3 de Bit Es que Uzuki les dice Miren yo tengo El pin de Rhyme Se los puedo devolver Si cumplen Mis pequeñas misiones Y pues Bit Como está concentrado En recuperar El pin de Rhyme Porque si lo borran Ya no va a haber Rhyme Dice ok Vamos a hacerlo Así ya no tenemos Que estar buscando A Konishi Y podemos ir directos Al río de Shibuya Para enfrentar al compositor Eso es lo que ocurre En el juego Ya cumplen Esa pequeña misión Y se enfrentan a Y se enfrentan a Uzuki Ahí Estoy hablando del juego No estoy hablando del anime Porque en el anime Eso no ocurrió En el día 3 Ahí después De estar dando Varias vueltas Sin saber que hacer Porque Porque Neku no escuchó Y Bit se confundió De lo que tenía que hacer Llega otra vez Uzuki Ya encabronada Porque no Porque se supone Que su pequeña misión Era un juego De atrapadas Un juego De las traes Y como no La estaban persiguiendo Si no Nada más estaban Dando vueltas A lo pendejo Se queda enojada Así como de Wey que pedo Como Porque no están Haciendo lo que les pedí Ya les dice Que es lo que tenían Que hacer Mientras estaban Cabronada Neku Neku Hace lo de La atrapa Y le dicen Las traes Y ya se burlan De ella Por hacer esa pendejada De acercarse En un juego De las traes Y entonces ocurre Una batalla Individual Contra Uzuki Eso en el juego En el anime Como ya dije Les valió madres En el día 3 Y ya dentro Del propio día 3 En el juego Hablan Después de que Uzuki pierde Quiere ponerles Otra misión Y ahí llega Carilla Para decirle Por qué Te concentras Tanto en hacer esto Por qué quieres Subir tanto De posición O sea Cuál es el punto Uzuki ahí Lo confronta Diciéndole Lo de Yo ya sé Que tú ibas a ser Un Bueno Que a ti Te dieron La oportunidad De ser Un oficial De subirte De De darte Un puesto Mayor Por qué Puta Sigues aquí Y ahí es Donde le dice Que no le parece Muy entretenido Estar como Oficial Cuando Es más divertido Estar entre la gente Ver Ver todos los Pensamientos En Shibuya Sentir Todo lo que Está ocurriendo Y ya Ahí Uzuki Más o menos Lo comprende Y decide Y decide Ya rendirse En eso Y ya Ahí Cari Ya les dice Que él Todavía tiene Que Ponerlos a prueba Y ahí les pone Su misión Que es derrotarlo A él En el siguiente día Ahí ya podemos Ir al día 4 Tanto en el anime Como en el Como en el juego Porque después De una pequeña misión En el juego Aparte de que Se dan cuenta De que De que todos Están teniendo Más o menos Los mismos Pensamientos En En Shibuya Se enfrentan Primero a Karija Ya después De esa pelea Individual Llega Uzuki Y ya hacen Una pelea dual En el anime Se saltan Se saltan Lo de la pelea Individual de Karija Y lo de la Pequeña misión De Karija Para encontrarlo Y nada más Nada más Está lo de Lo de todos Los pensamientos Están convirtiendo En un solo Pensamiento Y también Está lo de La pelea Contra los dos Que está bien Esa pelea Esa pelea Creo que es De mis favoritas Pero luego Vamos a lo de A lo de La ulti De nivel 3 Y es que Les están O sea Les está costando Un chingo Y sacan La ulti De nivel 3 Y los matan De un golpe Eso es algo Que Eso es algo Que me conflictúa Porque Porque Le quita La emoción Un poco Yo Yo ya sé Que no pueden Morir Porque Porque pues vaya Jugué el juego Sé lo que tiene Que pasar Más o menos Pero Ese no es Ese no es Ese si es Si ese si es Este si no me equivoco En el que La música Que suena En el juego En la pelea De Ozuki Contra Karilla De Ozuki Y Karilla Pero bueno Este Que estaba diciendo Ya se me fue el pedo Otra vez Ah ya Lo de Lo de que Lo de que Puedan tirar La ulti De nivel 3 Por sus huevos Me conflictúa Un poco Porque los matan De un golpe O sea Es que no sientes Tanto peligro Como aquí A ver En un juego Obviamente Vas a sentir El peligro Porque te tienes Que estar Concentrando Para no valer Verga Pero 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 en el anime Deberían de ponerlo Un poco más Que sea más Que sea más complicado Porque Dentro del propio juego Tienes que cumplir Condiciones Para hacer Las Las ultis Los superataques Aquí Nada más se concentran Un poquito Y Y les meten La verga Entra O sea Que pedo O sea No O sea Ah Es que los matan Muy fácil Y como que Eso si es algo Que Que no me gusta ¿Por qué? Porque los matan Muy fácil Pero bueno Ya ahí Les regresan El Bueno En el juego Les regresan El pin de Rhyme Que de hecho Nada más Era uno falso Nada más Estaba pintado Y en el anime Les dan La som Les dan A Rhyme Porque Se los había Dado en una jaula Pero nada más Era una ilusión Como Como nada más Había sido una ilusión Se desvanece Cuando Cuando Beat lo recibe En el juego Como el pin Nada más está pintado Beat se da cuenta De que nada más Está pintado El puto pin Y les dice Perro Dame el Dame el pin De verdad Y ahí se dan cuenta De que De que Konishi sigue teniendo A Rhyme Tanto en el juego Como en el anime Eso está bien Luego les advierten De que De que Konishi Borró a Triple 7 Eso también Ocurre En el juego Eso está bien El resto del día Está bien Pero a ver Que es lo que Ah si ya En la escena Post créditos De ese capítulo Bueno escena Post créditos Entre comillas De hecho Es la escena final ¿No? Este Aparece Hanekomas Repintando El El sigilo Tabú Y de ahí Revive Minamimoto Ese es un detalle Que de hecho Se queda guardado Hasta los reportes Secretos Se supone Que nada más Debíamos de haber visto Como revive Minamimoto No como Hanekoma Termina de pintar El sigilo Tabú Y revive Minamimoto ¿Por qué? Porque Ahí no se están Dando el puto Spoiler Eso es algo Que se queda Reservado Hasta el Hasta los reportes Secretos Y de hecho Es hasta Hasta el reporte Secreto más Difícil de conseguir Porque hay que Vencer al Superboss Son condiciones Demasiado Difíciles Para conseguir Ese reporte Secreto Que te dice Cómo Conseguir El Bueno Que fue Hanekoma El que El que Revivió Minamimoto Bueno El que Lo ayudó A revivir Aunque Pues bueno No está Todo el Contexto Pero es algo Que se deberían De haber guardado Nada más Con la foto Nada más Con la foto De Hanekoma Checando El sigilo Tabú No No mientras Lo está Repintando Pero bueno Ya después Al día siguiente Van a Uda Agua Me parece Tanto en el juego Como en el anime Y tienen la pelea Otra vez Contra Usuki Carilla Que en el Puto juego Esa pelea Es difícil Pero en el anime A ver Está bien Lo que hacen En el anime Porque los ponen Como si fueran Más o menos Zombies Y no les Y no les dan Habilidad Es estúpida Es que la pelea Es muy difícil En el juego Me acuerdo Y digo Pero bueno Ahí ni siquiera No atacan mucho Sino que más bien Como que se intentan Acercar y atacarlos Un poco Y si se ve Que les da más fuerza El pin ese Pero A ver Está bien Y algo Que está muy bien También Es que Bit Le haya quitado El pin El pin Calavera roja A Usuki De manera accidental Porque entonces Ya saben Que nada más Hay que quitarles El puto pin Para Para regresarlos A la normalidad Eso está bien Y ya Aquí hay un pequeño Cambio Y es que En el juego Cambian de día Este era el día 5 Si no me equivoco Y ya Y ya Se acaba la pelea Contra Usuki Carilla Otra vez En Mientras Mientras están controlados Se acaba esa pelea Y se va al día 6 En el anime Está bien Que Que nada más Terminaron de pelear Con ellos Se siguen en el día 5 Y se van Camino a Al café De Hanekoma Eso está bien ¿Por qué? Porque Porque en el Bueno Ahorita lo voy a terminar De explicar Pero bueno Lo voy a terminar De explicar Un poquito más después Este Bueno ya En el juego Se pasa el día En el anime Se mantienen En el día 5 Pero bueno Vamos con eso Se van al café De Hanekoma Ven que el café Está todo desmadrado Luego gracias A la cámara De De Neku Ven que Hanekoma Estaba guardando Un Un pin llave El pin llave Que de hecho No se termina De utilizar Ni en el juego Ni en el anime O sea que valió Por pura madre Ese puto pin Este Ven que está guardando El pin llave Y Y ven que está En el sobre El El ruido Que estaba Que estaba haciendo La La barrera Como para Como para poner Lo más obvio A ver No queda otro lugar Tampoco Para Para poner Ese puto pin Llave No quedaba Otro lugar Además de que La puta carta Pone Que es el Que es la llave Del río de Shibuya Así que como que No deja mucho Camino a especulación Pero bueno Eso ocurre Igual en los dos Y ya luego En el anime Cuando se van De camino Cuando comienzan A ir de camino Al río de Shibuya Se encuentran A Minamimoto En el juego Minamimoto Únicamente Dice que 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 utilizó El El ataque Que estaba utilizando En el que estaba Recitando todos los Números de pi Para hacerse tabú Que Que ese ataque En conjunto Con el Sigilo de la Refinería Tabú Lo iban a Revivir Aunque no pensaba Que lo iba a convertir En tabú Pero Eso es Y que Se fue A Wildcat Buscando A El Compositor Así lo dice Nada más Se fue a Wildcat A buscar Al compositor Pero no dice Si fue Hanecomo Si fue Alguien más Nada más dice Que se fue Que se fue A buscarlo Al café Y entonces En el juego Hay una pequeña Pelea Con Contra Minamimoto Pero es una No es una pelea Difícil Sino que más bien No le puedes Pegar Al Casi no le puedes Pegar al Perro Minamimoto Porque se la pasa Te le transporta Y te le transporta Y te le transporta Pero no hace Tanto daño No es tan difícil Esa pelea En el juego En el anime En el anime Les mete La riata En esa pelea Que no entiendo Cómo seguían Vivos De hecho Eso sí No entiendo Cómo Putas Seguían Vivos Pero bueno Ahora volvamos Retrocedamos Un poco Más En el En el tiempo En el anime Antes de la pelea Se encuentra Minamimoto En el anime Lo vuelvo a resaltar Y Minamimoto Les confirma Que está buscando A Hanekoma Y que no lo encontró Y eso es algo Que no deberían Que no debería De decirle No más Ah sí Y les dice Que Hanekoma Lo convirtió En eso Eso es algo Que no debería De decir Porque entonces Termina de mantener Un poquito El misterio Pero bueno A ver Vamos a poner Otra cosa De hecho Se no No Sí pongamos Este No mentira Este Este Pero es que no Les debería De estar diciendo Que Que fue Él Que fue Hanekoma El que lo convirtió En tabú Eso se Verga Me ahogué Con algo Pero bueno Después en el anime Les mete la riata Los explotan No sé cómo Siguen vivos Porque Los violan Esa perra Pelea O sea Si Minamimoto Casi los mata Dime tú Qué verga Van a hacer Contra el compositor En el juego Está bien Porque más o menos Este Porque nada más Se cansan Un poco Pero Bueno Se cansan mucho Más bien Pero no les mete La riata De esa puta forma Porque la pelea No es tan difícil Como ya dije En el anime No entiendo Cómo siguen vivos Eso es algo Que no entiendo Pero bueno Ya Muy bien Después pasan de día En el anime Al día 6 En el juego Al día 7 En el juego De hecho Ya parece como si Como que se está Comenzando a borrar Pero de hecho Ya debería de estar Ya debería de haber Desaparecido Porque con Ishii Nada más Le dio 5 días Y este ya es El sexto día Que está Que está después De esa sentencia Por eso Por eso digo Que en el anime Está bien Que estén En el día 6 Por Porque este Este Porque Bit Ya debería Ya debería De estar muerto En el día 7 Pero bueno Se van al río De Shibuya Hacen la pelea Contra Konishi Minamimoto Se va de Se va Camino Hacia el compositor Mientras estos Güeyes tienen La pelea Contra Konishi Y la pelea Contra Konishi Estuvo bien Estuvo bien Pero también Volvemos Al mismo problema Que tuvieron Casi todas Las peleas De De esto Las únicas Dos peleas Que yo creo Que estuvieron Bien A nivel De balance De poder Son este La pelea Contra Higashizawa O sea El primer Game Master De la primera Semana Porque es una Buena Coreografía Y si Mantienen Más o menos Un buen Nivel De De poder Entre todos Porque ya Después La pelea Contra Minamimoto Literalmente Los está Matando A Neko Y a Joshua Y se sacan La ulti De nivel 3 Y lo matan De un golpe El primer golpe Que le pegan La ulti De nivel 3 Se murió Fin Cosa que Le quita Un poco La emoción Y la Game Master Konishi La Estaba bien Esa pelea Me gustó Mucho Lo de Que Le dieron Parte De poder A Rain Para que Pudieran Terminar De Acabar Con Konishi Eso Estuvo Bien Pero Konishi Les estaba Tirando Ataques Que Los estaban Debilitando Mucho Y pues Pudo haberlos Borrado Pero Pero Se vio Se vio Pendeja Por no Borrarlos Osea Eso fue Muy pendejo Como Como verga No los Borró Tan rápido Si Si la verdad Les estaban Les estaba Costando Un chingo Pelear Contra Konishi Y la otra Pelea Que digo Que está Bien Balanceada Más o Menos Es la Pelea Contra Uzuki Y Karilla Porque Porque También Mantienen Un Un buen Nivel De poder Hasta que Meten Lo Del Lo De la Ulti De nivel 3 De beat Y los Matan De un Golpe Otra Vez Pero Está Bien Porque No No Les meten Golpes Que Deberían De ser Letales Les Meten Tienen Un Buen Balance De poder Entre ellos Más o Menos Pero Bueno Y ahora Vamos a algo Que se saltaron En el Juego Y de hecho Voy a aprovechar Que estoy En el Voy a aprovechar Que estoy Aquí En el Juego Este Para Mostrar Esto Aquí Después De vencer A Konishi No Fueron Llevados A la A la Sala Blanca Porque Este 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 Porque Este Este Ah Porque Megumi Ya me Acordé Megumi Kitani Ese Ese era El Nombre El Conductor No No Quería Llevar Allá Porque Estaba Terminando De Hacer Su Plan Pa Que Perder Tiempo Y Pues Por ende No Los Llevó A la Sala Blanca Por Por Deberían De Haber Tenido Esta Escena En Todavía En El Río De Shibuya Que Pues Aquí Es El El Reencuentro Con Con Shiki Como Podemos Ver Que Por cierto Escuchen La Canción Me Parece Que Es De 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 Estoy Seguro Que Es De 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 Pues Aquí Le Dice Lo De Que Es Lo Que Le Dice Que Es Lo Que Más Aprecia Tanto En El Anime Eso Está Bien Me Gusto Mucho Como Como Le Pusieron Así Como De Espera Que Que Esa Expresión De Que Que Pero Que Eso Me Encantó Eso Estuvo Muy Bien Miren Las Expresiones De Todos Aquí Y También En El Anime Están Muy Bien Está Muy Bien Eso Me Encantó Porque Se Le Nota El Nerviosismo Que Es Como De Espera Que 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 Muy Bien Ya Este Es Eso Lo Tienen Aquí En Esta Parte Porque Porque Kitaniji No Tiene Ningún Motivo Para Llevarlos A La Zona Blanca Aquí Se En En El Cadáver De Minamimoto En El En El Juego Como Podemos Ver Aplastado Por Su Propia Basura Que 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 Casualidad Este Y Se Saltaron Esta Pelea Se Saltaron Esta Perra Pelea Callen Esto Esto No Es Lo Que Quería Mostrar Esto Es Lo Que Quería Mostrar Se Saltaron Esta Parte Y Esta Pelea Me Encanta Por Lo Que Me 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 Parece Un Pecado Que No Lo Hayan Puesto F Ok Aquí Es Donde Donde Saca Su Su Diálogo De hecho Lo Voy A Volver A Decir Ya Lo Había Dicho En El Juego Pero Bueno Lo Voy A Volver A Decir Esto Es Algo Que Se Saltaron Porque Fueron A La Sala Del Juicio Final Directamente Y Pues No Me Parece Bien Porque Incluso Está Más Apresurado Como Verga Llegaron A La Sala Del Sala Del Juecio Final Si Ese No Es Su Porro Plan Pero Bueno Voy A Comenzar A Traducir Lo Que Está Aquí Bien 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 Este Pendejo Pa Que Chinga Los Quiere No Los Quiere Para Nada Ya Ya Casi Ha Ganado Y Por Que Ustedes Chicos Querrían Conocer El Compositor Por Que Crece Porque Lo Vamos A Derrocar Ni De Cerca Ni Si Quiere Eres Digno Para Mirarlo Que Estas Diciendo El Compositor Lo Que Le Importa Es La Felicidad De La Humanidad El Existe Para Guiar A La Rosa Humana Del Futuro Adecuado Y Por Endes Todos Sus Actos Se Ustedes Piensan Que Ustedes Egoístas Podrían Siquiera Mirar A Mirar A Un Ser Tan Tan Arriba De Ustedes Ni Siquiera Están En El Mismo Plano No Entiendo Una Palabra De Lo Que Dices Pero No Me Vas A Detener Voy A Tomar Su Lugar Y Trae A Todos De Vuelta La Vida ¿Ves? Esos Sentimientos Son La Raíz De Todo El Desde Cero Nadie Se Va A Interponer Entre Tal Noble Meta Y Aquí Controla Shiki En En Esta Sala En Esta Pelea Que Me Encanta Shiki No Responde Tu Bastardo Que Le Hiciste A Shiki Y Escuchen La Canción Ahora Cambia Es Estamos Peleando Contra Shiki Esta Versión De 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 Pero Me Gusta Mucho Que Lo Hayan Agrego Porque De 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 Todas Las Apariciones Con Con Todas Las Apariciones De Shiki Desde El Comienzo Del Comienzo El Comienzo Del Juego Han sido con Deja Vu La versión normal, y ahora es una versión que está Trastornada Y pues, y yo siento Que esa era la intención ¡Au! Porque es una versión Trastornada, o sea Todo ha cambiado, o sea No es lo que debería de ser Y pues eso es algo que me gusta mucho De esta pelea, y la cortaron Y también Algo que no me gusta Como siempre ya había dicho, lo de las ¡Vérga! Me mató de un golpe Sí, en última Y te mata de un golpe eso, o sea La dificultad más alta Esa mordida te mata de un golpe Me lo gané por hacer el imbécil De hecho no sé por qué putas estoy Estoy peleando en el En ultimate No, no No tengo ningún motivo Para estar haciendo esta pelea Pero lo estoy haciendo por Por diversión, más bien ¡Sube! ¡Sube! Bien, este Lo estoy haciendo más bien por diversión Pero esta pelea no me la podían cortar Es la pelea Con Con Shiki como Como enemiga De hecho, ahorita todavía no me ha atacado Shiki Que pues eso sí está un poco Un poco mal, pero Pero no me ha atacado de momento Pero en el juego original Bit está peleando con Shiki Mientras este Mientras Neko se encarga de Quitanilla en la parte En su pantalla abajo Chinga su madre ¡Déjame! A ver si Si llevo a cargar a la ulti Está muerto este güey ¡Ven! ¡Ya apareció Shiki! ¡Dolor! 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 No se le puede pegar por cierto Este Pero es que Lo quitaron esto Y le quitaron las músicas O sea, está bien Las músicas que pusieron en el anime Está bien Pero tienen los Los derechos de las canciones ¿En serio me estás diciendo Que no pudieron poner las putas canciones? Vi a alguien que lo hizo en Youtube Y que lo hace mejor Y que lo hizo sin ningún No cuesta tanto Y que quedaron perfectas Todas las canciones Y pues bueno En esta pelea El Shiki no está Bueno No mentira Que yo diga en esta pelea Eh Quitanilla no está este Quitanilla no está en su forma de ruido Está atacándonos De forma natural Porque Pues Está confiado Está en su terreno No No cree que lo vayamos a derrotar Por eso no se transformó en ruido Porque va con confianza En el En el anime le valió madres Y pues Y pues sí Como que Y bueno Volvamos a lo de que Neku mata todo de un golpe El drop de ultimate Este Algo que se me había olvidado comentar Es curiosamente esto Pero bueno Vamos a terminar esta escena Que pues bueno La tengo que comentar Para terminar de poner el contexto Del juego Con el Contra el anime Lo tenemos Ahora veo Por qué te escogió Bien El compositor sigue Pero Shiki ¿Pero qué demonios? Shiki Demonios No nos reconoce ¿Por qué no puede? Espera Ella también tiene uno Si lo rompo Aquí venimos a lo de que Me gustó que en el anime En el anime Les quitaran los pines Por accidente Para que sepan Que nada más quitándolos Pueden volver a la normalidad Aquí Le vale madres Quiere matar a Shiki Porque aquí No tienen ese precedente De que De que saben Que les pueden quitar los pines A Neku Nada más se le ocurrió Y con este ataque De duplicar Todos los señores Meow Los cerditos estos Es un chiste Del juego Lo voy a seguir diciendo Agarra a todos A todos los Los duplicados Que utilizó En el anime Y se los tira A Kitanigi En su forma de dragón Y es como que Estúpidamente Es Es absurdo Se aparece Demasiado fácil Se supone Que ese güey Es más Es el segundo Debajo Del compositor No lo O sea Les debió De haber costado Estúpidamente Vencer al dragón De hecho Es la pelea Que tiene más vida Del juego No mentiras Es la segunda Que tiene más vida Del juego Y por ejemplo En el anime Se ha visto Que Kitanigi Siempre ha desaparecido Siempre 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 Se ha Este En el anime Siempre Kitanigi Está por esta parte Este Tomando su trago De hecho Está por la parte Acá atrás De hecho Y luego Desaparece Esto es algo Que Que pues Debieron De haber puesto Y que pudieron Haber puesto Perfectamente Este Pero Pero no hicieron Y es que Hay que escanear Aquí como Escaneas alrededor Escaneas a todo Y no simplemente No simplemente Un pensamiento Puedes ver Puedes ver Tanto a los ruidos Para meterte en la pelea Como los pensamientos De las De las personas Y este es un Este es un gran detalle Porque pues Te estás yendo A otro plano Básicamente Eh Me terminé extendiendo De más En la parte de la grabación Así que voy a dejarlo Para el Para el siguiente video Ya pongo Pongo todas las batallas Finales ya juntas Este Pero bueno Esto ha sido todo Por hoy En En hablando De las diferencias Y de esos pequeños detalles Este Y ya en el próximo video Ya estaremos en el final Ya será el final Se finiza Acabo Adiós